¡Gracias! 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 Meza malahi, anoko atisivola, mipitam kwenye Anoko a zindrotse kimangangyabriu, anoko ole Ietikivudinu mamabe, kamutinu mamabe Ietikivudinu mamabe, kamutinu mamabe Ietikivudinu mamabe, kamutinu mamabe Kawiti jako Tambela, tambela, tambela koloniale Tambela, tambela, tambela koloniale Tambela, tambela, tambela Tambela kwa nonyane Ietikivudinu mamabe, kamutinu mamabe Ietikivudinu mamabe, kamutinu mamabe Kawiti jako vantilatera y 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